¡Hola Brave People! Yo soy Brenda y bienvenidos a un nuevo video de esta semana. El video de hoy me tiene muy emocionada porque aparte de estar hablando de fotos y consejos, que es lo que más me gusta, hoy es una colaboración con Michelle del canal de Mitch Moon. ¡Hola! Yo soy Michelle, pero si no me conoces y caiste en el canal de Brenda por casualidad, en mi canal les voy a enseñar cómo verte mejor en fotos, cómo posar, etcétera, etcétera. Mi canal se llama Mitch Moon y hago retos, tags, pero también hago videos muy divertidos como probando cosas extrañas, videos de todo. Así que denle una checada y si les gusta, suscríbanse. Yo me despido y los dejo con el video de Brenda. ¡Bye Brave People! A mí me emociona mucho y espero que a ustedes también. Espero que al menos uno de estos consejos les sirva, así que después de ver mi video vayan al canal de Michelle para ver el suyo. Les dejo el link a su canal y a su video en la descripción para que no se lo pierdan. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Para tomar este tipo de foto con un fondo súper bonito, solo necesitas tu computadora y aquello que quieras fotografiar. Busca en internet buque fondo y vas a encontrar unas imágenes muy lindas que puedes usar. Ponla en pantalla grande y pon una hoja blanca en el teclado. Encima pon tu objeto y créeme que se va a ver bien raro, pero si solo enfocas la pantalla, la foto quedará genial. Experimenta con diferentes fondos y objetos y sigue tomando fotos padrísimas. ¿Sabías que puedes tomar fotos de luces con la figura que quieras? Para eso solo necesitas una hoja de color oscuro, un lápiz, un exacto y la tapa de lente de tu cámara. Traza el contorno de la tapa y recórtala. Después, con tu exacto, recorta una figura en el centro. Yo recorté un corazón, una estrella y un triángulo. Después, cubre tu lente con el papel y verás como la figura de las luces cambia. ¡Está genial! Puedes tomar fotos súper Tumblr con esta idea. Para el siguiente consejo, necesitas una bolsa de plástico y plumones de colores. Empieza coloreando un círculo en el centro con la combinación de colores que más te guste. Pon la bolsa en el lente de tu cámara y ajustala con una liga para que no se mueva de su lugar. Tu cámara se va a ver muy chistosa, pero vale la pena porque ahora vas a poder tomar unas fotos lindísimas con un poco de color. ¿Les gusta cómo se ve? Tomar una foto panorámica nunca fue tan divertido y para aparecer varias veces en ella, lo primero que tienes que hacer es conseguir a alguien que te ayude a tomar tu foto. Tómala como una foto panorámica normal, pero conforme se vaya moviendo, tú correrás alrededor de tu amigo y posarás en otro lugar. Ese es el secreto para que tu foto salga perfecta, rodéalos hasta llegar a otro lugar y hacer una pose diferente. Para hacer este tipo de fotos necesitas un tripié, tu cámara y la linterna de tu teléfono. Ajusta tu cámara a modo manual y cambia la velocidad de obturación y ponla lenta. La abertura la dejé en 8 y el ISO lo dejé en 200 y todo eso me sirvió muy bien. Ya que tengas los ajustes de tu cámara listos, apunta con tu flash hacia la cámara y ya puedes empezar a escribir o dibujar lo que quieras. Toma estas fotos de noche para que salgan mucho mejor y junta a algunos amigos para que hagan fotos súper creativas. Para tomar esas fotos perfectas que todos hemos visto alguna vez en Instagram, necesitas un pedazo de cartón, cinta adhesiva y tu teléfono. Dobla tu cartón en 4 partes y te tiene que quedar una figura así. Después, por más raro que suene, lo vamos a pegar al techo. Pon el temporizador de 10 segundos en tu teléfono y recárgalo en el cartón que acabamos de pegar y eso es todo, a tomar fotos. Creo que de todo el video, este es mi consejo favorito. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Y esos son todos los consejos que tengo para ustedes, espero que les haya gustado muchísimo. Si es que vienen del canal de Michelle, no olviden suscribirse al mío para que no se pierdan ninguno de mis videos. Toma un screenshot de tu parte favorita de este video y mándamela a mis redes sociales. No olviden que yo los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en otro video. Bye.